de la semana. Estas son las voces de la manada, contenido social, cultural, y lo más relevante de la semana. Todo en voces de universitarios. Voces de la manada. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la gente que nos está viendo ya desde su casita. Mi nombre es Erick García y me encuentro en los momentos con mi compañera y también con doctora Fátima Pedrosa. Fátima, ¿cómo estás? Hola, Erick. Oye, me encuentro súper bien de estar en este gran programa, ya que el tema es súper especial. Vamos a festejar a los maestros. Claro que sí, porque en la primera cápsula vamos a hablar precisamente del origen del día del maestro. Es algo que yo quiero saber porque muchos no lo saben, así que en la primera cápsula no se lo pueden perder. Después de esto pasaremos a un sondeo donde les preguntaron nuestros colaboradores a los alumnos cuál era su maestro preferido, incluso a lo mejor hasta su materia preferida. Preferida, claro que sí, pero oye, ¿sabes con quién tendremos la entrevista? Con uno de nuestros profesores que por lo menos a mí sí me tocó, el profesor Oyuni Mendiola. Pasando de esta entrevista tendremos los datos curiositos con Mariana y con Jimmy. Y de ahí tendremos nuestro nuestra cápsula número dos, que hablaremos el por qué es tan importante que los maestros, pues por qué es tan importante su labor aquí para nosotros los estudiantes. Para finalizar, tendremos la mesa de diálogo, donde debatiremos sobre nuestras experiencias, cuáles fueron nuestros maestros preferidos, yo tengo mucho de qué hablar. Yo también que hay que quedarse en este programa, no se pierdan voces de la manada. Seguramente te emociona saber que mayo tiene demasiadas suspensiones académicas, pero recuerda que cada descanso es la celebración por un hecho o persona cuya labor se conmemora y el día festivo del que te hablaremos no es la excepción. Pues si tan importante es para nosotros educarnos y formarnos, no podemos dejar de lado los pilares que nos acompañan en este proceso. Acompáñanos a conocer todo sobre el día del docente y su origen. Para nadie es una sorpresa que celebramos esta profesión tan valiosa para la comunidad, así como lo hacemos con muchas otras que nos aportan como sociedad. Claro que al establecer una festividad se necesitan referentes, y aunque la labor educativa habla por sí sola, allá por el siglo XIX, la figura que se honraba en particular era a la icónica Sor Juana Inés de la Cruz, quien era reconocida como un símbolo del compromiso por la educación. Basta con dar un vistazo a su impresionante biografía, en donde fácil es notar que aprendizaje y enseñanza eran las palabras que mejor definían a esta perseverante mujer. Con el paso del tiempo, en nuestro país resultó funcional dar paso a resignificar el 15 de mayo y dejar de verlo como una fecha específica para Sor Juana y trasladarlo a una conmemoración a toda la comunidad apasionada por dar de sí para la educación, que es el ancla del desarrollo de toda sociedad. Así que sí, si tanto debemos a los maestros y maestras, es lógico que les dediquemos un día para recordar y agradecer su empeño por hacer de este mundo un lugar con personas mejor preparadas. Gracias infinitas y felicidades a aquellas personas que ejercen la docencia con pasión y nobleza. Y tú, ¿recuerdas a tus profesores con cariño? Yo soy Fátima Pedrosa y continuamos con más en Voces de la Manada. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso aquí en Voces de la Manada y en este momento nos encontramos con nuestro compañero y colaborador, Luis Enrique. Luis, hermano, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Súper feliz de estar aquí, la verdad, muy contento de poder estar participando con ustedes. Oye, qué bueno que te encuentras súper bien, Luis. Yo te quiero preguntar, ¿qué opinas acerca de la cápsula que acabamos de ver? Me pareció una cápsula bastante interesante. La verdad, yo no pensé que existiera tanta historia sobre el día del profesor y en los profesores en general. La verdad, yo pensé que era algo actual, pero esta cápsula me pareció bastante interesante por todo lo que abordaban. Muy interesante. Sí, no, justamente, o sea, yo tampoco sabía el origen y realmente muchas veces como que no nos explican en las escuelas, por lo menos a mí no me tocó que me dijeran, ah, pues el origen siempre es festejar el día del maestro, pero ¿por qué, no? Y aquí ya nos dejó bien en claro el por qué se festeja. Y oye, Luis, ¿tú tienes algún profesor preferido por ahí en la actualidad o que tuviste? La verdad, tengo muchos profesores preferidos, no tendría alguno que decir cuál, pero si yo tuviera que quedarme con uno, yo creo que me quedaría con mi profesor de periodismo dos, el profesor Omar, él fue un gran profesor en la actualidad en la carrera y para mí él sería un gran profesor. Oye, Luis, yo tengo la duda, ¿alguna enseñanza que te haya marcado de algún maestro? Porque sabemos que a veces pasan de ser maestros a ser hasta amigos, amigos los profesores, entonces, ¿alguna cosa que te haya marcado? Sí, cuando yo iba en la primaria tuve la oportunidad de conocer una profesora que era una de las profesoras más peleadas en la primaria en la que yo estudié y tuvimos que hablar con ella para que me diera la oportunidad de poder participar con ella en que me diera clases. Al final me dijo espero no arrepentirme de la decisión que estoy tomando y gracias a ella fue que yo estoy hasta aquí porque la verdad aprendí bastante con ella, me dio la oportunidad de que me diera clases, pero sobre todo grandes anécdotas que tengo con ella. Qué padre, qué bonito también que recuerdes precisamente a esta maestra porque algo, si a mí algo me gustan de los maestros, cómo enseñan, aparte de cómo enseñan, es la calidad que nos brindan como personas, más allá de como maestros, como seres humanos exactamente, que nos nos motivan, en este caso Luis, pues nos estás compartiendo que te motivó esa maestra, ¿era maestra? Era maestra, maestra, y pues realmente es algo muy padre para mí, que nos motive. Claro, es que yo, justo lo que te comentaba, siento que pasan, o sea, su labor de maestro, pero pasan a convertirse en amigos, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo bonito, por ejemplo, ahorita en la carrera, yo recuerdo que, por ejemplo, a mí me tocó la mayoría de mis clases en pandemia, y recuerdo mucho que los maestros realmente había momentos donde se dedicaban a darnos ánimos, de que oigan chicos, continúen, yo sé que es una época muy difícil, pero por favor no desistan de esto, de sus estudios. Entonces creo que eso es lo padre, que te animen. Sí, claro, ¿no? Y algo también Luis, que no sé si tú me podrías ahí dar la opinión, de cómo te gusta la manera de que te enseñen, la tradicional, en el sentido de que se vayan, se basen más a los libros, o en la actualidad en lo digital, que es lo que se ocupa más. La verdad, yo creo que los libros siempre van a estar ahí para poder aprender de ellos, pero yo creo que una forma nueva de aprendizaje que puede ser en línea, o sea, lo digital, creo que ha llegado para quedarse y va a ser difícil que se vaya. O sea, ¿tú consideras que es tu tipo de aprendizaje? Yo creo que sería mixto. Ah, ok. Mixto, sí, yo creo que los dos son buenos, realmente cada maestro tiene su forma de enseñar. Confirmo. Y es lo padre, ¿no? Que cada quien tiene su forma y su manera y le aprendes a cada uno de ellos. Pero bueno, Fátima, es momento de pasar a nuestro sondeo. Los maestros están siendo un poco olvidados en el aspecto de que realmente sí tienen un papel importante en la sociedad, pero lo tomamos tan común y tan frecuente que pasa desapercibido en ciertos momentos. Bueno, al menos en la facultad en la que nosotros estamos de finanzas, creo que sí, se les reconoce y se les, tanto los administrativos como los alumnos, se les da el reconocimiento, el respeto y el trato adecuado. A lo largo de mi vida académica, creo que he tenido muy buenas experiencias con muchos maestros. Malas experiencias con muy pocos, pero en su mayoría, la verdad, todos han dejado una huella memorable en mí, en la cuestión del cómo estudiar, en tips, en, bueno, en diversas cosas, básicamente, muy agradecida con muchos de mis profesores. Y más que nada, el agradecimiento está. Un profesor de la preparatoria, saludos, profe Rafita, lo quiero mucho. Fue igual en un convivio que tuvimos allá en la escuela, estábamos platicando y la verdad es que siempre compartir ideas con él fue muy grato, también en clase, que me daba física. Entonces, pues sí, la verdad es que siempre fue muy grato pasar un tiempo con él y pues eso. Pues le quiero dar la bienvenida al profesor Oyuni Mendiola, que por si no lo sabían, es maestro de la facultad de aquí de comunicación, y a mí me dio clase de taller de producción audiovisual, por cierto. Y bueno, profe, sabemos que hoy es el programa dedicado al Día del Maestro y todo lo que conlleva ser maestro. ¿Qué le inspiró a usted convertirse en maestro? Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Y pues fíjate que fue un caso diferente, no es tanto que me inspirara, sino más bien yo cuando salí de la universidad, no pensaba dar clase, la verdad, y cuando llegué por primera vez a un aula ya hace 16, 18 años, hicimos click. Entonces, en el momento en que empecé a dar clases y creo que una parte importante fue el alumno o los alumnos que me tocaron justo en ese día, en ese momento, porque me motivaron a seguir adelante, es decir, noté las ganas que tenían de aprender, de lo que yo pensaba que para mí era natural, que de repente tú sabes, pues ya lo sé, ya para qué lo digo, y el alumno te dice, oye, no, pues espérate tantito, necesito saber esto o lo otro, y creo que eso fue lo que me inspiró a seguir adelante y empezar a dar clases. Una retroalimentación, básicamente, ¿no? Correcto. Justamente con usted, y me gustaría también saber, profesor, qué es lo más difícil de ser maestro, en el sentido de, pues ya sea lidiar con los alumnos o con el mismo trabajo, qué es lo más difícil de ser maestro. Bueno, pues yo creo que esta pregunta, pues es muy diversa, seguramente todos los maestros tendrán como la parte especial de decir, no, pero en mi caso creo que lo más difícil es lidiar con el papeleo, la parte administrativa de ser docente, porque hay veces que pensamos que el docente solamente llega y da su clase y se va, pero detrás de eso hay un papeleo que se hace para la institución, tener que hacer rúbricas, tener que hacer exámenes, tener que preparar la clase, hay un proceso atrás que se tiene que entregar a la institución y dependiendo mucho de la institución es como se va agilizando. Creo que la UAP agiliza mucho esos procesos. De las universidades que he estado, creo que la que es más rápida, más veloz y te permite estar más atento de lo que haces en clase y no en estar escribiendo papeles. Ok, vaya. Wow, y me llama justo la atención lo que ahorita comenta, profe, de que por ejemplo, alguna vez, bueno, algunas veces tenemos una meta específica, ¿no? De que a mejor nunca voy a ser profesor, pero tampoco sabemos la vida hacia dónde nos deparen, ¿no? Entonces creo que es lo importante como estar abierto a la mejor a diferentes, pues, opiniones, a diferentes pues decisiones que se puedan llegar a tomar en la vida. Sí. Usted, profesor, nos podría compartir alguna experiencia gratificante que haya tenido así con los alumnos o dando clases, alguna en específico. Ups, tengo muchas, ¿eh? Pero una que va muy relacionada también con la motivación. Fíjate que apenas me habla una persona, bueno, un chico, y me dice, oye, quiero invitarte a mi premier, de mi primer protagónico, a nivel nacional, mi primera película, porque pues cuando me diste clase, estuviste ahí, dije, ah, caray, ¿no? Y eso obviamente pues te motiva muchísimo, de hecho vayan a ver la película, se llama Correr para Vivir, así que vayan a verla. ¿Ya está en cines? Ya, de hecho ya está en cines y está muy buena, la verdad, muy buena película y eso te motiva. Entonces, también la otra parte, cuando vas por ahí a algún lugar y te encuentras un alumno que está trabajando en algún medio de comunicación o que está haciendo algo referente a la comunicación, pues definitivamente te da mucho gusto, ¿no? Y te sientes orgulloso y te sientes parte de sus logros. Sí, claro, no, definitivamente yo creo que los profesores siempre han formado parte de nosotros los estudiantes en nuestras etapas, como dice, exitosas, en todo lo que queremos ser como profesionales, porque si no estuvieran realmente nosotros no aprenderíamos nada y pues eso se les agradece, se les agradece mucho. En esta ocasión, pues, yo les quería comentar que también fui parte de, fui su alumno del profesor y le quería preguntar algo más personal, profesor. ¿Cómo, cómo me veía usted? Si me puede decir la verdad. La verdad. No mientas. ¿Yo era buen alumno o más o menos era, de cómo me consideraba? No, yo creo que eres bueno por eso estás acá, definitivamente, ¿no? Creo que hay todo tipo de alumnos, hay alumnos que aprenden un poco más lento, otros que aprenden tal vez este teóricamente lo que hablaban hace rato, otros que aprenden con la práctica, ¿no? A mí en lo particular me gusta mucho esa parte práctica, ¿no? Me gusta que los alumnos aprendan haciendo las cosas y creo que en tu caso particular, si eres uno de ellos que te gusta mucho, pues hacerlo, ¿no? Aprender haciendo y a mí como que también me gusta y como que hacemos clic en esa parte, ¿no? Sí, sí, claro. Pero bueno, hay de todo, realmente pienso que los estudiantes necesitan justamente la teoría y la práctica, ¿no? Sí, claro. Es necesario forzadamente tener teoría y llevarlo a la práctica, porque si se queda en teoría, pues no sirve de nada, ¿no? Sí. Hay que hacer las dos cosas para lograr algo. Claro que sí. Yo ahorita lo que estaba comentando, que yo tuve mis clases, la mayoría fueron en línea, regresé hasta quinto semestre y mi clase regresé con usted, profe, y yo recuerdo que yo decía, yo ya quiero tener algo de teoría también para pues ver, o sea, aprender de alguien y me agradó mucho la clase porque me acuerdo que realizamos nuestro programa también de televisión. Sí, sí. Y ya pues ahí me fui como media. Sí, no, y algo justamente que le caracteriza al profesor Oyuni es que es muy práctico en ese sentido de que, obviamente, como dice, la teoría es muy importante, obviamente, pero la práctica, como dice, en algunos alumnos es más fácil, pero el profesor Oyuni 100% la práctica la hace muy bien. Así que los de comunicación, si no han tomado clase con el profesor Oyuni, tómenla con el profesor Oyuni porque van a aprender mucho de él. Claro. Oye, profe, usted, más bien, para usted, ¿qué significa el día del maestro? Sí. Híjole, creo que significa muchas cosas, pero una importante es el acompañamiento. Hoy en día, como bien decían las redes, han cambiado la forma de la docencia y creo que más que enseñar es un acompañamiento, de ir descubriendo cosas juntos, de que no tengo la razón total, de que justamente cuando llego a clase, al menos a mí, me gusta mucho dar clase porque el alumno me obliga a estar actualizado, cuando me pregunta cosas y yo no sé, me obliga a investigarlas y a poderle dar una solución, ¿no? Entonces, es un acompañamiento, ya más bien es un facilitador, ¿no? Entonces, obviamente aquí en la facultad hay maestros excelentes, la verdad que la facultad de comunicación tiene maestros muy capacitados, ¿no? Muy inteligentes. Yo en particular aprendo mucho de ellos, ¿no? Cuando me siento a platicar con ellos o cuando veo sus clases, entonces, pues es alimentarse, ¿no? Justamente de eso. Oye, profesor, algo curioso que me gustaría saber, y yo creo que a muchos, es ¿usted cómo le llamó la atención o por qué estudió para ser maestro, la docencia? Pues bueno, más bien estudió comunicación porque a mí me gusta mucho la música, al igual que tú. Ok. Lo sé por ahí, ya lo dije, al rato que nos cante. Me gusta mucho la música y era una carrera que me acercaba, pues muchísimo justamente a lo que es la música, ¿no? Y entonces, por ahí me fui, me di cuenta que tiene que ver mucho con la producción audiovisual, ¿no? Y entonces estudié comunicación, posterior estudié merca, ¿no? Ok. Este, pues para darle, pues una, una vertiente hacia dónde ir. Sí, claro. Y ahorita estamos estudiando el doctorado en comunicación y, pues, prácticamente me gusta por eso, ¿no? No, pues, tiene una historia muy, muy grande el profesor Oyuni, que realmente es, es muy padre, muy bonito aprender de, de esos profesores, pero ahora sí que, Fátima. Pues ya se nos acaba el tiempo de esta entrevista, nos podríamos seguir horas platicando. Horas, horas platicando. Pero bueno, ahora es que muchas gracias, profesor Oyuni, por haber venido y compartirnos su experiencia, su tiempo, así que, volvemos. Hola, sí, bienvenidos a nuestra sección de datos curiositos. El día de hoy me encuentro muy emocionada, pues a mi lado está mi compañero Jimmy, que no habíamos, bueno, no estamos conduciendo, pero estamos dando los datos. Sí, nunca habíamos estado juntos. Así es, Jimmy, así que cuéntanos un poquito sobre los datos que nos traes. Claro que sí, pues bueno, para comenzar, el primer dato que les tengo es que, pues bueno, es hora de que reflexionemos, ya que en el año 2023, pues México tristemente superó el promedio de desigualdad educativa, tanto en América Latina como a nivel global. Esto según revela el Foro Académico Mundial, porque pues este dato alarmante no sólo pone de manifiesto la persistente brecha en el acceso de educación en nuestro país, sino también las marcas diferenciadas en recursos didácticos e infraestructura educativa, pues de mucha calidad. Yo creo que esto es un dato triste, sin embargo, yo creo que es importante que conozcamos muy reflexivo sobre todo. Porque, bueno, yo personalmente no lo conocía, entonces gracias a este programa me cayeron muchos 20, Jimmy, créanme. Y bueno, yo continúo, pues según datos del gobierno de México, en cuanto, en el cuarto trimestre de 2023, más de 674 mil maestros de primaria en México, trabajaron unas 28.9 horas semanales, con un salario promedio de 7.46 mil pesos mexicanos. Y la edad promedio de estos educadores fue de 40.7 años. Además, el 33.2 son hombres con un salario de 8.21 mil pesos mexicanos. Mientras que el 66.8 por ciento son mujeres con 7.09 mil pesos mexicanos. Los mejores salarios fueron en Sinaloa, Michoacán de Ocampo y Chiapas, hasta 12.1 mil pesos mexicanos. Y la mayor fuerza laboral se encontró en el Estado de México, Veracruz de Ignacio de la Llave y Jalisco. Increíble, ¿no? Increíble que pues esto realmente exista. Yo, la verdad, no tenía conocimiento en estos estados. Y pues bueno, para último dato, quiero comentarles que desde el año 2000, jóvenes mexicanos de 15 años han mantenido bajos niveles de desempeño y lectura y ciencia según el estudio, las pruebas PISA, jóvenes con niveles bajos de desempeño en México del Instituto Belisario Domínguez. Bueno, a pesar de participar en el programa PISA para evaluar conocimientos, pues aún enfrentamos desafíos educativos, significativos que requieren mucha más atención urgentemente. Creo que… Sí, un tema que hay que considerar porque es un problema. Sí, justamente creo que hubieron datos donde es un poco alarmante, también por ejemplo, en el que yo dije la diferencia de salarios entre las mujeres y los hombres, a pesar de que pues más mujeres son las que dan clases, ¿no? Entonces es algo a considerar en muchos aspectos, así que debemos de estar atentos justamente a esta información. Sí, exactamente. Así que, ¿qué te parece si nos vamos a capsulados? ...de cambio y transformación, los maestros son agentes de cambio y promotores del pensamiento crítico y la creatividad. Hoy, en Voces de la Manada, hablaremos acerca de lo más importante de la labor de los profesores. El Día del Maestro es una celebración que rinde homenaje a la labor de los educadores y su impacto en la sociedad. Esto surgió a partir de la iniciativa de reconocer y valorar el trabajo de los maestros en la formación integral de las personas. Su origen se remonta al siglo XIX, cuando en varios países se comenzaron a instituir fechas especiales para honrar a los docentes. El papel del maestro en la vida de una persona es de suma importancia. Más allá de transmitir conocimientos académicos, los maestros desempeñan un rol fundamental en el desarrollo emocional, social y ético de los estudiantes. Ellos son guías y modelos a seguir que inspiran, motivan y orientan a nuevas generaciones en su proceso de aprendizaje y crecimiento personal. La labor del maestro es crucial en la construcción de una sociedad más justa y equitativa, a través de su dedicación y compromiso. Atribuyen al desarrollo de actividades cognitivas y competencias socioemocionales, enfocándose principalmente en los estudiantes. Además, ellos fomentan valores como el respeto, tolerancia, solidaridad, que son fundamentales para la convivencia pacífica y el progreso colectivo. Su labor trasciende de las aulas, impactando en la constitución de un futuro prometedor para las futuras generaciones. Es por ello que su trabajo merece ser reconocido y valorado en todo momento. El día del maestro es una oportunidad para expresar gratitud y reconocimiento hacia aquellos que dedican su vida a la noble tarea de enseñar. Pero pues cuéntanos qué te pareció esta información tan útil acerca de los grandes maestros. Coméntanos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Yamil Candia y esto es Voces de la Manada. ¿Qué tal amigos? Pues ya acabamos de ver la segunda cápsula y la verdad fue una cápsula muy buena. Me gustó mucho, la verdad, porque he estado aprendiendo un poco más sobre el día del maestro, pero bueno, en estos momentos me encuentro con mi compañera y compañero Yamil y Mariana. ¿Cómo se encuentran, chavos, el día de hoy? Hola, ¿cómo están? Pues muy contento porque déjenme decirles que es la primera vez que estoy aquí en mesa de diálogo en el foro, pero muy contento, la verdad. Yo no podía creer eso, pero bueno, yo también estoy muy emocionada, chicos. Qué bueno que se encuentran muy bien, chicos. Oigan, ¿ustedes qué opinan acerca del día del maestro? Pues yo creo que es más que nada un reconocimiento, porque los maestros, bueno, yo podría decir que no sólo, tienen muchos términos, porque ellos son líderes, son guías, son mentores, son personas motivadoras, personas que enseñan y yo creo que pues el día del maestro es más que nada como reconocer lo que hemos aprendido de ellos, porque pues a lo largo de nuestra carrera escolar, pues todos los maestros nos dejan algún mensaje, algo pues inspirador, algo que ni siquiera nosotros conocíamos. Sí, justamente concuerdo en que es un reconocimiento, además de que pasamos con ellos mucho tiempo de nuestro día, digamos cuánto tiempo pasábamos en el preescolar, en la primaria, o sea muchísimo tiempo, entonces era también hasta agarrarle cariño al profesor y yo me acuerdo que había algunos a los que les quería llevar al galo y había otros que no, porque la verdad también, o sea, tengo algunos traumillas ahí con algunos. Sí, sí, que no nos, a veces algunos maestros no eran tan, tan, tan estrictos, eran más estrictos, ¿no? Por decirlo así. Sí, justamente, hay algunos que definitivamente pues ni siquiera llevas en la memoria, pero hay otros que sí te marcan. Para bien. Pero sin duda, pero sin duda la labor que tienen todos los maestros es muy, como lo decíamos hace un rato, Fátima, cada quien tiene su forma de enseñar, su forma de expresar su aprendizaje, porque algo que yo no lo había entendido y que me gusta pues a saber ahorita es que ellos están compartiendo su conocimiento, o sea, y es muy difícil que lo haga una persona, ¿no? O sea, obviamente cuando vas a la escuela pues pagas para aprender, ¿no? Pero más sin en cambio es algo muy padre que ellos ya tuvieron que pasar por esa labor de, de aprender, de estudiar, de universidad y todo, y ahora te lo comparten a ti, es algo muy padre. Yo creo que es una labor muy, 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 muy bonita y obviamente yo creo que también para quien tiene como esas ganas de, de ser maestro, pues lo hace súper bien, ¿no? Pero por ejemplo también hay maestros que son un poco complicados y difíciles. Sí. Yo les quiero preguntar si ustedes tienen como alguna, algo que les haya marcado de algún profe. Yo, por ejemplo, en la primaria yo recuerdo que una maestra me impulsaba demasiado, por ejemplo yo concursaba en oratoria y me acuerdo que yo estaba bien chiquita, tenía como ocho años, seis, ¿no? Me acuerdo. Pero me acuerdo que la maestra, su técnica de para que yo perdiera la pena y para que ganara, que sí gané, segundo lugar. Me acuerdo que me hacía pasar por todo, mi primaria era muy pequeña, entonces pasaba yo por todos los salones a decir mi discurso. Entonces, me acuerdo que esa era la técnica de entrenamiento y pues me impulsaba, o sea, y de chiquita me impulsó a hacer algo que yo no hubiera creído poder. ¿Y ustedes, chicos? Pues yo tengo un recuerdo marcado con mi maestra de natación, justamente, o sea, no a lo mejor estudiantil, sino más de una actividad, que yo me acuerdo que cuando era pequeña me ahogué en el mar y por eso mis papás invirtieron para que yo aprendiera a nadar y la profesora era muy, era muy dulce, pero a la vez como que te aventaba, ¿sabes? O sea, como que te aventaban así como los bebés, sí te aventaba, yo me acuerdo que, o sea, pasé muchos momentos malos, justamente, pero, o sea, la profesora tenía una manera de motivarte, de decir, o sea, tú puedes, tú puedes hacerlo, tú puedes salir del agua, tú hazlo. Entonces, o sea, ella no era grosera ni nada, o sea, te impulsaba, a pesar de que no podías porque obviamente estabas aprendiendo, pero créeme que aprendí a nadar excelente. Muy bueno su método, pero aprendiste, ¿no? El chiste que aprendiste. Bueno, yo tengo dos maestros que recuerdo mucho y que, bueno, a pesar de ellos son cosas que aún hago, que es, bueno, el primero fue un maestro de primaria, el maestro Genaro, de él aprendí pues mucha disciplina sobre las tareas, porque en primaria yo tenía muchos maestros que pues, me atrevería a decir que era como muy leve la clase, entonces él nos dejaba demasiadas maquetas, maqueta de la Casa de los Hermanos Cerdán, maqueta de esta pirámide, maqueta literal cada dos semanas, entonces era algo como muy pesado para mí, pero cuando ya llegó el siguiente año, pues con otra maestra, sí se sentía la diferencia de ya no hay tanta presión, entonces como que se me quedó esa, como ese, me podría decir como esa disciplina de seguir teniendo más trabajo y seguir cargado de cosas y pues eso es algo que yo recuerdo mucho de ese maestro. Y tengo otro maestro en bachillerato que gracias a él, un consejo que me dio yo lo apliqué y pues me sirvió bastante, fue que yo platicaba mucho con él en bachiller, me dio clase de diseño gráfico, entonces, bueno, él me enseñó a estamparlo de playeras, en pantalones también y yo le platicaba mucho que yo tenía este gusto por hacer los videos, unos videos que yo empezaba a hacer en TikTok y en YouTube, entonces él pues, yo le platicaba lo que hacía y él siempre me daba consejos para conseguir pues más vistas, más gente, lo que él siempre me dijo fue, tienes que buscar un balance entre lo que te gusta a ti y lo que la gente quiere ver, porque a partir de eso, pues va a crearse una balanza en donde pues, o sea, te está gustando lo que haces y la gente igual le gusta lo que, pues lo que estás haciendo, obviamente pues no tan, puedes hacerlo a tu estilo, me dijo los videos a tu estilo, pero pues que la gente también entienda que pues debes darle lo que ellos quieren, entonces ese es un consejo que ese maestro me dio, lo apliqué y pues gracias a eso maestro, tengo pues un perfil de TikTok. Tiene muchos seguidores en TikTok. No, pues qué padre, no, o sea, realmente ahí todos los profesores nos han dejado una marca muy especial, yo le quiero mandárselos a mi profesora Araceli de primaria, que fue una excelente maestra, aprendí mucho porque yo la verdad, no sé ustedes chicos, pero yo no me considero un estudiante tan aplicado, tan dedicado, o sea, digo, a lo mejor suena mal, pero no, es la verdad, o sea, no me considero tan aplicado en ese sentido, pero no, soy muy bueno en lo que me gusta hacer, ¿no? Y esa maestra sin duda me ayudó mucho. Ustedes, amigos, ¿cómo eran con sus maestros? O sea, ¿se consideran aplicados? Pues había ese respeto. Pues yo creo que con algunos sí, había el respeto. Algunos sí. Hay unos que incluso ellos, su propia forma de platicarte, de enseñarte, pues incluso a mí me motivaba si seguir poniendo atención, si pues no sé, ya no seguir con la clase. Sí, claro. ¿Y tú, Mariana? Yo siempre me consideré una, bueno, una alumna aplicada en todo lo que hacía, como que siempre quería sacar buenas calificaciones, pero sin embargo, yo creo que también hay algunos maestros que no tienen esa empatía por sus alumnos y que a veces, pues como que no te apoyan, ¿sabes? Bueno, pues sin duda. Yo en mi caso yo sí era aplicada, la verdad. Ok. Sí, sí se ve. Bueno, sin duda ahora es que podemos hablar más de este tema, les mandamos un fuerte abrazo a todos los maestros en este día, en su día, así que también hay que celebrarlos. Claro. Y apapacharlos sobre todo. Pero recuerden, ahora es que mi nombre es Erick García Huerta. Mi nombre es Fátima Pedrosa. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Voces de la Manada en TikTok, Facebook y en Instagram. Tampoco se pueden perder nuestro programa en el 18.1 de su señal abierta y en el 118 de Megacable. Esto fue Voces de la Manada. Esto fue Las Voces de la Manada. Contenido social, cultural y lo más relevante de la semana. Todo en Voces de Universitarios. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en la siguiente emisión. ¡Gracias! ¡Gracias!